La Voz del 21 Miguel Díaz, el gerente comercial de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y él nos va a comentar sobre qué nos trae esta feria virtual y también sobre las novedades en torno al mercado inmobiliario. Señor Díaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimo gusto. Mucho gusto también. Bienvenido a Perú 21. Señor Díaz, como primera pregunta es primero para que nos cuente de forma general de qué trata la feria Tres Días de Locura Inmobiliaria 2020. Tres Días de Locura Inmobiliaria es una feria organizada por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Va desde hoy día, 4 de diciembre, 5 y 6 de diciembre, los días centrales. Esta es nuestra decimacuarta edición y es la última feria del año y por tanto la edición más interesante. 90 desarrolladores inmobiliarios presentan en esta feria casi 290 proyectos inmobiliarios en donde ustedes podrán encontrar, el público en general podrá encontrar más de 18.000 unidades inmobiliarias en oferta que representan aproximadamente 8.439 millones en valor de oferta inmobiliaria. Una cifra muy importante de inmuebles, pero llama mucho la atención de que si esta se realiza de forma particular, no estábando en pandemia, esta es una feria virtual. ¿Cómo ustedes afrontan esta situación en poca actual, de plena pandemia? ¿Qué particularidad es? Este año para todos ha sido... ¿Virtual? ¿Se fue la señal? Este año, como te decía, para todos ha sido bastante difícil afrontar esta situación de pandemia. Nosotros hemos, en la Asociación de Empresas Inmobiliarias, tenido que reinventarnos y mudar al canal digital. Nosotros acostumbrábamos a hacer dos ferias físicas al año, dos ferias presenciales y dos ferias virtuales y hemos tenido que hacerlas esta vez, las cuatro ferias virtuales y ha sido todo un éxito. Definitivamente la coyuntura ha ayudado un poco. Las personas han estado en sus domicilios y ha habido bastante tráfico en nuestra web. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿estos inmuebles que se están ofertando, ¿son todos en Lima o también son a nivel nacional, en otras ciudades? Como te decía, Carlos, nosotros estamos ofreciendo en esta feria 18.819 inmuebles todos repartidos en Lima y en algunas provincias. La oferta está concentrada básicamente en lo que nosotros llamamos Lima Moderna, San Miguel, Jesús María, Pueblo Libre, Lince. El 50% de nuestra puertada inmobiliaria está concentrada en estos distritos, pero también tenemos proyectos inmobiliarios en Piura, en Arequipa y en otras provincias del Perú. Me llama la atención, ¿qué tipo de inmuebles son los que buscan los peruanos en este tipo de ferias? ¿Cuáles son las características que ellos prefieren? Esta feria se caracteriza básicamente por ofrecer vivienda, departamentos y oficinas de primer uso. Hay en esta feria de toda variedad. Tenemos una variedad muy grande de inmuebles que van, digamos, desde 50 metros cuadrados hasta 120 metros cuadrados en zonas exclusivas, en zonas populares, en Lima Este, en Comas, en Carabajillo, en Arequipa, en Caima, en Piura. Definitivamente la oferta inmobiliaria que nosotros tenemos en esta feria es súper, súper variada. Y no solamente eso, sino que en esta feria de los 18.000 unidades inmobiliarias, casi 15.000 aplican al nuevo crédito de mi vivienda. Y ustedes saben que el nuevo crédito de mi vivienda tiene facilidades súper importantes. 5.000 de esos proyectos, o perdón, de esas unidades inmobiliarias aplican al bono verde y casi 1.000 al bono del buen pagador. Por tanto, las personas acceden a condiciones inmejorables en este tipo de eventos. ¿Y qué tipo de viviendas son las que los peruanos buscamos? ¿Son departamentos, digamos, de dos habitaciones? ¿Buscan cochera? ¿Usted nos podría contar sobre eso? Cuando nosotros hicimos el estudio, un estudio de demanda, nos encontramos con una realidad. Las familias, la composición familiar hoy día ha cambiado. Encontramos distintos tipos de familias. Familias unipersonales, roommate, familias LGTB, familias de madres solteras, de padres solteros. Y definitivamente la demanda es muy variada. Hay departamentos definitivamente pequeños, como 50, 60 metros cuadrados para parejas jóvenes, para personas, digamos, que viven solas. Las zonas que prefieren definitivamente va a depender muchísimo de su actividad profesional o de su actividad personal. Ahora, un tema que también nos gustaría saber es, estos proyectos que se van a presentar, estas viviendas que se van a presentar, ¿son todas, digamos, ya están listas para ser entregadas o están en construcción o todavía están en proyecto? Esa es una buenísima pregunta. Nosotros tenemos oferta que está en distintas etapas. Tenemos oferta en planos, que es más o menos el 50 o 55% de nuestra oferta. Tenemos oferta en construcción también, proyectos en construcción, que más o menos es el 30%. Y lo bueno y lo sano, digamos, del mercado inmobiliario tal como se está desenvolviendo ahora es que la oferta de inmuebles en entrega inmediata es menos del 10%, entre 7 y 10%, lo cual implica que muchas personas pueden acceder a viviendas, a la compra de una vivienda en planos, y eso significa que pueden encontrar precios muchísimo más accesibles, precios muchísimo más bajos y ganarse de alguna manera con la plusvalía que da el hecho de que vas a empezar a pagar, por ejemplo, unas condiciones importantes en estas ferias que vas a empezar a pagar a partir de que te entregan la vivienda, ¿no? Es decir, si tú estás alquilando una vivienda hoy día, no vas a tener que pagar cuotas dobles sino hasta el momento en que te entregan la vivienda. Entonces, ese espacio de tiempo en el que las personas no pagan, no están pagando la vivienda, van a hacerse con esa plusvalía del inmueble, ¿no? Porque normalmente el bien inmueble tiende a revalorizarse. Justo una de las particularidades de esta feria que cierra el año es que ustedes van a ofrecer esta posibilidad de que se puedan separar los inmuebles con 500 soles y programar las cuotas por menos de 1.300 soles. Si nos pudieran, por favor, comentar cómo acceder a ese tipo de posibilidades. Hay distintas facilidades que las inmobiliarias están dando en esta feria. Definitivamente, todos aquellos desarrolladores inmobiliarios que están participando en esta feria están aprovechando este último evento para otorgar condiciones, facilidades y beneficios que nunca antes se han visto en el mercado inmobiliario. Como la que tú mencionas, pueden separar un inmueble con 500 soles, por ejemplo. En el caso de las cuotas que deben pagar, pueden pagar cuotas desde 1.300 soles. Y hay algunas inmobiliarias que están otorgando descuentos. En el área de Miraflores, por ejemplo, encontramos descuentos de hasta 140.000 soles. En el área de San Isidro encontramos descuentos de 60.000 soles. Y lo bueno, como te decía al principio, es que mucha de esta oferta inmobiliaria aplica a los créditos Mi Vivienda. Y ahí han habido algunos cambios, como por ejemplo, la cuota inicial se ha reducido del 10% al 7.5%. Otro beneficio que están dando los créditos Mi Vivienda es que el bono del buen pagador se ha incrementado de 10.000 soles hasta 24.000 soles. Y hoy día el plazo de los créditos Mi Vivienda se ha ampliado de 20 años a 25 años. Y esto produce naturalmente un efecto de reducción de la cuota que tienes que pagar por el crédito hipotecario. Si nos pudiera comentar con cifras quizás, ¿cómo ha afectado la pandemia al sector inmobiliario? Como a todos los sectores, la pandemia ha afectado bastante al sector inmobiliario. De hecho, nosotros acostumbramos a tener una venta aproximada mensual de 1.100, 1.200 viviendas, 1.200 unidades inmobiliarias por mes. En los meses de enero, febrero y marzo tuvimos entre 1.100 y 1.150 unidades inmobiliarias por mes vendidas. En el mes de abril sí hubo una caída muy grande. Solamente se vendieron 143 unidades inmobiliarias. Recién en el mes de mayo empezamos a recuperar un poco, llegando y sobrepasando las 500 unidades inmobiliarias. En junio llegamos a aproximadamente 890. Y en julio hemos alcanzado ya estabilizarnos por encima de las 1.300 unidades inmobiliarias, incluso superando a los meses de pandemia. Hemos cerrado octubre con una cifra muy auspiciosa, de 1.372 unidades inmobiliarias vendidas en el sector. El 24% si lo comparas con las ventas que hicimos en octubre del año pasado. Ya en septiembre habíamos dado indicios de que íbamos a crecer respecto del mismo mes del año pasado, 3% en septiembre versus septiembre. Y en octubre hemos crecido 24%. Eso ha sido gracias al esfuerzo de todos los actores que nos encontramos en el sector, sobre todo de la colaboración de la Asociación de Empresas Inmobiliarias con sus 150 afiliados. Hemos impulsado fuertemente con este tipo de ventas como la feria, el desarrollo y la reactivación económica del sector. Señor Díaz, si pudiera por favor invitar a los seguidores de Perú 21 para ingresar a la feria inmobiliaria 3 días de locura inmobiliaria, por favor. Hoy día inician los 3 días de locura inmobiliaria, vamos del 4, 5 y 6 de diciembre. Este es 3 días de locura inmobiliaria y pueden encontrarnos en la URL www.locurainmobiliaria.com Perfecto, señor Díaz, le agradecemos mucho por sus declaraciones y por esta entrevista. Y a nuestros seguidores de Perú 21 les invitamos a que accedan a esta feria, 3 días de locura inmobiliaria, que se realizará hasta este domingo 6 de diciembre. Quizás el sueño de la casa propia sea también el de usted. Conmigo es hasta aquí, les agradecemos mucho en la voz de 21 y buenas tardes.